Nosotros los museros La musiquitita, eso es canción de arce, del arte y la cultura Yo no es por vacilar, pero a mí me hicieron una escultura Vino el esculto y yo tomo un propio, me puse cola Empezó por el medio y nada más que hizo la pilla sola Se fumó un cigarrito y mandó a los niños por esta viola A ver, cabi, que llegan los romanos A ver, vicia, a ver si confiamos Voy a comprarme un traje, será de piconero No, no, que va papá, traje de montar, traje de campero Voy a salir un grupo, será sinigotero No, no, que va papá, voy a salir un grupo de rocieros Y aparece la madre, venga la comidita Y trae un pollo frito con su patata y con su salsita Se va al niño para el pollo de una manera muy vacilona Que el pollo tenía daín, como te lo toman Este pollo pa' mí tú te vas a comer la blanca paloma A ver, cabi, que llegan los romanos A ver, vicia, a ver si confiamos ¡Viva, cabio! ¡Viva, cabi, que llegan los romanos! ¡Viva, cabi, que llegan los romanos! Gracias.